Sábado 27 de Diciembre, Discoteca Las Rocas presenta a Los Auténticos PJ. Música en vivo con lo mejor de la salsa, merengue, cumbia, afro y pachanga. Esta es una fiesta a la cual no puedes faltar. Sábado 27 de Diciembre, en Discoteca Las Rocas, de San Vicente de Cañete. Los Auténticos PJ.